Te invitamos a conocer el campo del pequeño productor donde se produce confianza. Alimentos totalmente sanos que se producen mediante el asesoramiento del conocimiento técnico y el acompañamiento tradicional que nosotros tenemos. Compartimos la tranquilidad del producto puesto que es con la que nosotros crecemos, es la que nosotros consumimos. Nosotros somos lo que comemos, pero también queremos que el consumidor que no sabe cómo se cosecha, que sepa que está consumiendo calidad.